Soy Tere de Las María Cocinillas y hoy vengo a dejaros una receta ya súper otoñal porque empiezan los días más apagaditos, más grises y lo que apetece es comer confortable en casa y esto es una idea de cena fantástica para que tengáis en casa una comidita o una cena con familiares y amigos una fritata de otoño para ello todos los ingredientes que vamos a utilizar son de temporada y de la máxima calidad ¿Sabéis lo que he hecho esta mañana? Lo primero de todo, acercarme al supermercado del corte inglés si tenéis un hipercor cerca también me encanta y he comprado los ingredientes todo lo que tienen allí es fresco, de la máxima calidad y además que luego le preguntáis un montón tienen una gran variedad de productos con una sección ecológica gigante vais a encontrar de todo Vamos a contar también con la ayuda de Google Let's Hub que es la pantalla inteligente de Google que la tengo aquí que está conectada al centro de mi hogar y que nos va a ayudar a elaborar la receta así que empezamos Lo primero que vamos a hacer es pesar todos los ingredientes y tenerlos listos para que la receta se haga muchísimo más rápido siempre os lo digo ya sabéis que las cantidades y los ingredientes los tenéis al final del vídeo pero yo voy a hacer un repaso por aquí con vosotros para que cocinemos y lo tengamos todo listo vamos a utilizar dos ingredientes muy otoñales que son el boniato que lo tengo aquí asado y las setas podéis utilizar una variedad de setas que os guste como si queréis utilizar champiñones también para darle un toque de cremosidad a la fritata usaremos leche esta es leche pascual entera importante que tenga su grasa para que le dé esa esponjosidad que os comento también lo vamos a aromatizar con tomate seco aquí lo tengo hidratado aceitunas calamata un queso de mucha calidad que le va a dar un sabor increíble este es un queso de cabra nuez moscada sal, pimienta, aceite de oliva virgen extra aquí tengo, muy importante unas aromáticas que va a ser clave en la receta y los huevos que son la base de la fritata que por cierto son los últimos que me quedaban hey google, apunta huevos en mi lista de la compra perfecto, he añadido huevos muchas gracias madre mía, que haría yo sin la sustento de google porque es una maravilla y ahora sí, empezamos os cuento que podéis elaborar la receta de dos formas diferentes una de ellas es utilizando un molde ¿vale? como si fuese una kitsch este es de cerámica súper bonito, me encanta o también podéis elaborarla en una sartén que sea apta para el horno esta que tengo yo aquí y el molde los he comprado esta mañana en el corte inglés había por los ingredientes que la dependienta me ha atendido genial tenía dudas porque no sabía si era esta la sartén adecuada y bueno, me he llevado la sartén el molde y algunos de los complementos que veis aquí hasta este delantal que me ha parecido precioso y es que yo no puedo entrar en una sección de cocina y no llevármelo todo y en el corte inglés es que es todo tan bonito que yo me vuelvo loca bueno, no sé ni por dónde os iba vamos a preguntarle a google hey google ponme el vídeo de la fritata de youtube de las maría cocinillas de acuerdo aquí tienes vídeos de fritata de youtube de las maría cocinillas en youtube que bien podemos cocinar a la vez que vemos el vídeo en el wellness hub de mi canal de youtube incluso si tenemos duda sobre alguna receta podemos pararlo y bucear por el canal buscando cualquier cosa que necesitemos es más tengo toda mi casa conectada con el wellness hub como veis esta es la cocina que es la que tengo ahora mismo programada con todas las recetas para poder cocinar desde el móvil puedo subir y bajar el volumen incluso cambiar de vídeo y hacer lo mismo con todas las habitaciones de mi casa a establecer rutinas a hacer videollamadas esto está increíble lo primero que vamos a hacer es romper todos los huevos los vamos a cascar en un bol diferente para que no se contamine si hay algún huevo que está en mal estado en un bol en este caso vamos a utilizar 8 huevos le vamos a añadir las hierbas aromáticas las especias la leche y lo vamos a condimentar le añadiremos la nuez moscada la pimienta y la sal estas tres cantidades a vuestro gusto luego las hierbas aromáticas yo he elegido tomillo romero y un poquito de albahaca porque son tres hierbas aromáticas que me vuelven loca y por último un buen chorrito de leche entera de pascual esta a mi me gusta muchísimo porque es muy cremosa y lo que queremos es que el resultado final de nuestra fritata sea muy jugosa que esté súper súper cremosa y jugosa y con esta leche entera de pascual lo vais a conseguir a mi es que toda la variedad de productos de pascual me encanta una vez que tenemos bien mezclada todos estos huevos con la leche y las especias vamos a cortar las setas y las vamos a incorporar yo os animo a que utilicéis una variedad de setas amplia ahora en temporada en otoño hay muchísimas porque están pues eso en pleno auge y que utilicéis las que os gusten pero diversas ¿vale? les podéis dar diferentes cortes ¿vale? un poquito más grande un poquito más pequeño y así también le vais introduciendo texturas a la receta una vez que lo tenemos todo integrado lo vamos a pasar al molde yo lo voy a hacer en el molde de cerámica ¿vale? lo repartís muy bien y ahora lo que vamos es a incorporar el resto de ingredientes de la receta vamos a empezar añadiendole los tomates en este caso son tomates secos que yo he tenido hidratados en un poquito de agua aunque en el supermercado del corte inglés tenéis unos tomates hidratados en aceite de oliva que están riquísimos luego le vamos a añadir las aceitunas calamata y por último el boniato yo el boniato ahora en otoño siempre tengo horneado en casa porque está riquísimo y lo que hago es hornearlo a 200 grados unos 30-35 minutos que quede bien jugoso por dentro ya tenemos nuestra fritata casi terminada le voy a dar un último toque que le va a quedar delicioso que es rallarle un poquito de queso por encima esto va a hacer que se dore en el horno y también quiere un puntito de sabor súper súper especial como os he dicho esto es un queso de cabra que a mí personalmente me encanta pero podéis elegir el que a vosotros más os guste y ahora un paso importantísimo que no os he dicho que os lo tendría que haber comentado al principio como hago siempre en todas las recetas y es que encendáis el horno que lo precalentéis a 200 grados para que ahora esté calentito al meter la fritata siempre que cocino me da muchísima seda así que siempre tengo una botellita de agua a mano que os lo recomiendo eso encendemos el horno y me la voy a llevar para hornearla para que no se me pase el tiempo le voy a pedir a Google que me ponga el temporizador hey Google ponme un temporizador 20 minutos 20 minutos listo ya me lo llevo al horno y ahora os enseño ya está en el horno y os cuento un truco que suelo hacer en casa para no acumular nosotros que cocinamos mucho y es que mientras que están las elaboraciones en el fuego o en el horno aprovechamos y recogemos y limpiamos todo lo que hemos ensuciado durante el cocinado y eso que adelantamos y sabéis como me gusta hacerlo con un poquito de música hey Google pon una playlist para cocinar perfecto creo que te puede gustar esta selección de cocinar de YouTube Music ahora sí pues ya está aquí chicos no sabéis cómo huele llevad muchísimo cuidado cuando la sacáis del horno utilizar unas manoplas o algún trapo de cocina porque os podéis quemar mirad que pasada por encima espectacular podéis añadirle unas cuantas más hierbas aromáticas como consejo de presentación también podéis rayarle un poquito más de queso a vuestro gusto y os recuerdo que la receta la tenéis en la web apetece del corte inglés encontraréis allí más de 3.000 recetas y no solo recetas sino que tenéis un montón de artículos y de trucos de cocina que os van a ayudar un montón este otoño para hacer muchísimas recetas quiero antes de terminar y despedirme darle las gracias tanto a Mascual como a Google por habernos ayudado con este recetón y deciros que si queréis ganar un Google Nest como este mío lo podéis conseguir con un 50% de descuento si hacéis una compra en el supermercado del corte inglés de más de 15 euros en productos Pascual con esta info la dejo porque ya habéis visto que merece muchísimo la pena y no solo para cocinar sino para amenizaros el día a día en casa y es súper útil para tener toda la casa conectada y haceros la vida un poquito más fácil os enseño ahora el corte de la fritata para terminar y os deseo que paséis súper buen día nos vemos como siempre en la siguiente receta un besito chao y y y y y Gracias por ver el video.